esta es una balada muy famosa del sol de mexico y bueno como tributo espero que les guste y también si es que él me llega a ver y su parte de sus fans es un clásico de los 90 vamos a ver cómo me va y muchas gracias por su visualización por supuesto y por su futuro like y suscripción bueno espero que les guste respiro muy profundo un clásico de las baladas parece John Ramos en la entrada listo que será de ti tú ya sabes a quien me refiero bueno somos seres humanos ganamos y perdemos pero nunca tendré las ganas de perder el interés de recordarte tú tú misma siempre tú amistad cariño que se yo tú mis horas blanco tú escenas historias y amor y no fue nada tu tú ven tu tu celeste tu un adiós tu 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 La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe ama No sé por qué Porque tal vez iba a ser tan fugaz como una estrella fugaz Tú, no entiendes solamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas y más, tú Cuerpo de novie, ufa de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe ama No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe ama No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Verdad, diseño, yo que sé Tú, mis ojos arrastró Tú, el cuerpo y una mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe ama No sé por qué A mí La que no supe ama Y tú, la que no supe amar Y tú, la que no supe, la que no supe Que les haya gustado, muchísimas gracias Y un cordial saludo para Luis Miguel El creador de tan hermosa música Muchas gracias Y para ti, bella Golden Queen Con mucho amor para ti Fuiste ese regalo Que duró mucho tiempo Por eso te recuerdo Y te digo que siempre serás inolvidable Golden Queen Muchas gracias 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 Gracias